Las tiernas de nosotros, weón Pero pregúntale al Saikan, si el Saikan sabe, ¿cierto Saikan? Si, yo sé todo ¿Viste? Cabrón, ¿dónde mierda están? Weón, no, ya me enoje Yo, yo me enoje La furia en mate Es que esa weón no se hace, weón Pero le está cambiando el pelo Se... oh, oh ¿Te fuiste? No, estoy dándome weón Estoy implorando todo lo que hicieron en nuestra ausencia En todo lo que no nos avisaron, nada, weón El Saikan es responsable de... de... La protección y todas esas weón Es que, Gary... Gary... Ah, yo? En cierta forma, tú también eres responsable Pero si yo soy el rey, el rey no hace nada El nomás se tira a la weón No, no, weón Aquí está el Saika, ven Mira, acá, frente al barco Maxi... Ahí, 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 ahí ¿Qué está jodiendo la llamada para que agregue el Saikan? No, no, no... ¿A dónde mierda están? No sé... Se llama... Jorge, parece Concho, tu madre Juan, no se llama... Jonathan Ah, Jonathan, Jonathan Jorge, weón ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama el Mati? Ay... ¿Fue este culpado, bluón? Maldito cacho de Guare Dime la verdad Bueno, bueno... Ya... Ahí está el pan, weón Ya, ahí, hablen Descárgate, Mati Saikan escucho Saikan ¿Qué? Tromo, hay falta de respeto a lo que han hecho los dos Yo no fui ¡Yo me lavo las manos! Tú en la rey Mira, yo a cada puerta que intentaba entrar no puedo. O sea que ni siquiera puedo entrar al propio muro que yo hice. ¿Tú te estás dando cuenta de eso? La única puerta de acceso te cuesta, güey. ¿Como 20 puertas, güey? No, pero espera. ¿Cuál no podía abrir? Todas, pu. ¿En serio? ¿Pero y la de los animales? Es que yo pensé que la había modificado. Oye, oye, Saiyan, no estoy hablando de los animales. Cállate, Kevin, que están peleando. Falta respeto. Mira, yo vi cuando pusieron este piso de acá. ¿Tú viste eso? Yo fui el fundador. ¿Cómo? Saiyan, yo hice pichí al lado de esta antorcha. ¿Tú has hecho esa güey? Antes de que viera antorcha, güey. Saiyan, yo construí esta casa con mis propias pezuñas. ¿Y sabés cuántas veces se me rompió? ¡Harta! En esos tiempos no existían los cheaters como tú. Oye, pero aquí en serio no podía abrir ninguna puerta. La de afuera, pu. En el barquito, ni una, güey. La mía ciudad, pu, hermano. ¿Cuál es el barquito? Oye, pero si las del barquito no tienen protección, pu. No, pero te estoy dando un ejemplo. ¿Por qué esa casa blanca de ahí? ¿De quién, eh? ¿Esa no puedo entrar? Ah, pero no, pu. Si yo tampoco puedo entrar, porque esas son de otros tipos. De residentes. Tenemos residentes. ¿Pero por qué vienen para acá y hacen sus cosas y uno no puede entrar? Porque no generan ingresos, Mati. Es el terreno de nosotros, pero no generan ingresos. Tenemos clavos. Por ejemplo, cuando éramos nosotros cinco, solamente teníamos el terreno de ahí. Y entre más gente, más terrenos podemos tener. Entonces estamos fuera de nuestro terreno. O sea, es nuestro y nosotros le podemos cobrar si queremos, le podemos eliminar, echar del este. ¡Ya, échalo! Oye, Saikan no puede abrir esta puerta. ¿Qué significa esto? No, si esta cuestión se está transformando. Estoy seguro que después Saikan va a salir como uno de los administradores. Si pasa, todos los días cobran de diamantes, güey. No, no le cobro nada. ¿Por qué? Por ejemplo... ¿Por qué? No, ha pagado la renta. Saikan, Saikan te pido que arriesgles las puertas, por favor. ¿Por qué? Porque no puedo entrar, güey. ¿Cuál es fuerza? Esta que está al lado de las plantaciones. Abajo. Oye, ya me indigné. Me frustré. Como si me hubiese unido un año de este server. Mira, esta puerta tampoco la puedo abrir. No, pero las puertas de la otra casa no se pueden abrir. Sí, ¿por qué no se pueden abrir? ¿Por qué no tienen manilla, po, güey? No, ahí está la guapa. No, y lo otro que me indignó es que fui al barco y bajé a las cárceles. ¿Quién caselao, güey? Tengo que agarrar mi picota de diamante y romper la puerta, o... ¿Va a salir? No, ese es una trampa. Ya, pues, Saikan, mira. Mira, pues, mira. Tampoco puedo entrar acá. Saikan, va la TPA. ¿A quién? A mí, po. Ah, no voy a romper toda la guay, voy a despertar, guay Uy, está la cagada en el cofre y... ¡Holi! 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 Pero esta muralla no está protegida... ¿Qué significa esto? No, pero no lo digáis porque el Psycan le va a poner clave y no va a entrar nunca más Ya, arreglenos el problema, don Psycan, estas puertas no puedo abrir la ayuda ni el mati Todavía sigo pensando yo que el Psycan es un infiltrado de Psycan ¿De qué? De Psycan Mira, y las puertas que están... Bueno, casi todas las puertas no las podemos abrir, así que arreglalas por favor Psycan ¿Pero cómo todas las puertas? Alrededor de la muralla Yo opino que nos juntemos en la mesa a conversar como personas civilizadas Sí, porque si nada ahora me dirigí ayer, hermano Ya ahí está Ahora falta el mati Ah, ¿cómo lo puse? ¿Casita? Está ahí al lado, weón Casita No, pero para subir, para arriba Pfff Pfff ¿Por qué? No, pero para...